Es el comienzo, voy a eliminar la infestación a mi indígena, un planeta a la vez. Si destruye cada planeta con vida inteligente, no dejará ninguna estrella en el cielo. Mis días de observar estrellas se acabaron. ¡Qué se me salió! ¡Oye, felicidades, indígenas, mentiras! ¡No puede nacer esto! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a ver, va a ver, va a ver! ¡Va a ver, va a ver, va a ver, va a ver! Toda la planeación del mundo no importa si dinero, el que haga, que todo pase. ¡Y otra vez, hermano! ¡Lo siento! ¡Sinco! ¡Es la esposa de Gary! ¿Cómo la puedo conquistar? ¡Lo sé! ¡Esto es todo!